A propósito de las residencias, le voy a ser muy claro, ha dicho usted algo que es completamente cierto. Lo de las residencias es un escándalo. Le voy a leer a usted algo que dice el consejero de políticas sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, de Ciudadanos. Un gobierno que ustedes sostienen en la Comunidad de Madrid, que no existiría sin ustedes. Dice que Ayuso le quitó las competencias en residencias y este señor, que es su aliado de gobierno en la Comunidad de Madrid, calificó de inmoral y puede que hasta ilegal la orden del gobierno de Ayuso de no trasladar a ancianos de residencias a hospitales. Y lamentó el consejero de servicios sociales que las órdenes se distribuyeran en contra del criterio de su consejería de políticas sociales. Esto usted lo sabía, porque ustedes sostienen al gobierno de la Comunidad de Madrid. Y dijo el consejero de Ayuso estar absolutamente a favor de crear una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que analice la mortalidad de las residencias madrileñas durante la pandemia. Dijo este consejero, y cito literal, la derivación a hospitales debe basarse en criterios médicos, pero no por grado de dependencia. No es ético y posiblemente no sea legal. Si no era posible la derivación, habría que haber medicalizado las residencias. O el residente va al hospital o el hospital va al residente. ¿Sabe quién dijo esto? El consejero de políticas sociales de la señora Ayuso. Un documento del Hospital Infanta Cristina de Madrid demuestra, señoría, que había órdenes del gobierno que ustedes sostienen de rechazar el traslado de ancianos con síntomas de coronavirus de las residencias de mayores a los centros sanitarios cuando se produjo el pico de la pandemia. ¿De quién es la responsabilidad, señoría? ¿De quién? Ante la situación de saturación actual y por indicación de la dirección estoy leyendo literalmente el documento del Hospital Infanta Cristina, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital. Esto es lo que indica un parte de alta de las urgencias del Hospital Infanta Cristina en Parla, fechado el 25 de marzo. Y ahora vamos a preguntarnos de quién son las competencias del mando único. Le voy a leer literalmente la orden. Se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma, autoridad competente de la comunidad autónoma, en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto y siempre atendiendo a principios de necesidad y de proporcionalidad, a intervenir los centros residenciales objeto de esta orden. ¿Ustedes saben leer, señorías? Lo que hizo este Gobierno fue... ¿Pero en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Por favor, por favor. Yo les pido que no me interrumpan. A ver, a ver, a ver. Por favor, no interrumpan. No interrumpan. Efectivamente. Y lo que hizo este Gobierno fue aumentar las competencias de los gobiernos autonómicos. Y lo que hizo el Gobierno de la Comunidad de Madrid fue prohibir, en el marco de sus competencias reforzadas, pudiendo intervenir las residencias privadas, fue prohibir el traslado de ancianos. Y ustedes tienen la poca vergüenza de venir aquí a decir que eso no es competencia de la señora Ayuso, cuando el consejero de Políticas Sociales de la señora Ayuso está calificando la actuación de su propio Gobierno como de posiblemente ilegal. Creo que a lo mejor en este asunto podrían ustedes intentar ayudar porque se ha hecho mucho daño. Les sigo leyendo parte de la orden, señoría. Los centros residenciales a los que se refiere esta orden quedan sujetos a la inspección de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente. Los empleados públicos designados por las comunidades autónomas para llevar a cabo estas inspecciones podrán realizarla en cualquier momento. ¿Qué pasó con esas inspecciones? ¿O es que había muchos corruptos al mando de esas residencias? Se toca usted la cara, señoría, y hace usted bien. Sigo leyéndole, efectivamente, señoría, qué poca vergüenza. Corresponde a las autoridades competentes de cada comunidad autónoma dictar en su esfera específica de actuación las disposiciones y resoluciones necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en la presente orden. Lo que hizo este gobierno fue aumentar las competencias de las comunidades autónomas, darles 300 millones para contratar personal para las residencias de mayores, darles la instrucción de repartir equipos de protección individual en las residencias de mayores con el mismo criterio que en los hospitales. ¿Y qué es lo que hizo la señora Ayuso? No lo digo yo. Lo dice su propio consejero de servicios sociales. Probablemente una ilegalidad que ha costado muchas vidas. Y ustedes tienen la desvergüenza de venir aquí a decir que eso no era responsabilidad de la señora Ayuso. Gracias.